Baila, baila Bíbelo conmigo, este mundo sincero Donde lo que viene es un sueño verdadero Bíbelo porque es un mundo que va Todo lo que quieres para siempre te dará Si en el cielo el sol un día se esconde Como para asombrar la realidad Sigue en el camino de tu libertad Y tú lograrás que el sol amanecerá Baila, baila al amor que bien Baila, baila la vida que está bien Con un sí, con un no, tatúame la piel Baila, baila al amor que bien ¡Hey! ¡Ja, ja! ¡Hey! Bíbelo conmigo, este mundo secreto Ahora yo lo sé, que sin ti no es completo Bíbelo porque estamos listos para amar Una dulce vida para siempre va a empezar Ahora que la música te encuentra Todo el mundo tiene que bailar Y tú le das fuerza y viralidad Con tu corazón que este siempre puede dar ¡Ay, ay, 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 ya! Baila, baila al amor que bien Baila, baila la vida que está bien Con un sí, con un no, tatúame la piel Baila, baila al amor que bien ¡Hey! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Hey! Baila, baila ¡Hey! Baila, baila Baila, baila Baila, baila Al amor que bien Ahora que la música te encuentra Todo el mundo tiene que bailar Y tú le das fuerza y viralidad Con tu corazón que este siempre puede dar ¡Ay, ay, 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 ya! Baila, baila Al amor que bien Baila, baila La vida que está bien Con un sí, con un no Tatúame la piel Baila, baila Al amor que bien ¡Hey! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Hey! Baila, baila 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 Gracias por ver el video